Pues nos vamos a cambiar de tema porque continuamos con la entrevista de Ale Guzmán. Esta ya es la segunda parte, esta entrevista que le hizo nuestra queridísima Mara Castañeda. Y entonces Ale, pues ya saben, franca, abierta, sincera, chistosa y se ve muy bien. Sobre todo sana, cosa que nos da mucho gusto. ¡Hola! El estreno de La Voz México está cada vez más cerca. Alejandra Guzmán se confesó más que lista para hacer girar el famoso sillón rojo como coach. ¿Qué fue lo que te enamoró de La Voz? La producción del programa me encanta. Me encanta que la gente entre en la pantalla, que tenga una interacción con nosotros de alguna manera, que puedas forjar a un talento y darle todos esos tips de todos esos palenques y 24 años de rock and roll y decirles algo que les puede cambiar la vida. Yo creo que esa oportunidad a mí me hubiera gustado tenerla. Y eso es lo que vengo a hacer, a divertirme y a tratar de encontrar la nueva voz. La rockera reveló a Mara Patricia Castañeda sus tácticas para que a un integrante de su equipo se corone como el número uno. Y mientras más técnicas tengas, vas a tener más armas para defenderte en el escenario, hasta para pisar un escenario. Puedes cantar muy bonito, pero si no sabes pisar un escenario, pareces un... Perdón que lo diga, pero yo sí creo que le puedo decir a una persona eso. Cántame con esto. Cuéntame una historia. Tú cuando cantas tienes que contar una historia. O sea, yo voy a ser yo. Yo no vengo a actuar ni vengo a que me quieran, pero sí tengo que ser delicada, porque luego me aviento unos comentarios que puedo destrozar en el alma de cualquiera. Pero no es con la intención. Yo lo que quiero es ayudarlos, pero no sé, no sé qué pueda pasar. Yo no soy... Yo no soy mala. Ni soy muy... exigente, pero si no me dan lo que yo quiero, no trabajo con ellos. Yo sí soy disciplinada. También dejó claro que este año las cosas en la emisión tomarán un rumbo muy diferente. No sé qué va a pasar, pero tienes que estar listo y tienes que estar despierto y tienes que estar atento. Entonces, yo quiero... yo quiero encontrar a esa estrella. Yo quiero atreverme a robar al que el otro no quiere, porque eso va a pasar ahora, que nadie sabe. Si yo pongo a cantar a dos de mi equipo y a alguien le gusta que yo deseche, me lo pueden robar y pueden ganar con alguien que yo no creí. Entonces, imagínate. Yo creo que está más interesante esta boda. Va a ser padrisa. Claro que está más interesante. Con información de Mara Patricia Castañeda, Héctor Vargas hoy. Qué chistosa. ¿A poco no? Me encanta. Es lo que hicimos traer una prendez. Eso es lo que va a prender el show, ¿no? Y aparte me encanta que me... Yo no vengo para que me quieran. Para que me quieran. Oiga, pero qué razón tenía Alejandra Guzmán y yo por eso le hice caso. En mi disco yo no canto, yo cuento una historia. ¡Ah! Qué bonito, Pepillo. Pues mandame tú que ya he entendido. Claro. Oiga, niños. Oiga, niños. Sonido.